Soy una estúpida. Yo que me sacrifico por él para protegerlo. Y sin embargo él, claro, lo primero que hace es que se va de parranda con esa laía. ¡Ay, ni más contigo, Cristóbal! Me siento más unza. Sigo siendo el mismo niño en grado de siempre. Ya salió el rol de turmas para esta semana. Me toca de madrugada. ¿Sí? ¿Algún problema? ¿Sabes que es a la suerte? Perdón, licenciada. No dije nada. Está bien. Vas a casa, descansas y regresas a las 3 de la mañana. Permiso. Si quieres yo puedo cambiar de turno contigo en la madrugada. ¿En serio? ¿Parece eso para mí? Sí, claro, sí. Para eso estamos las amigas. Pero nos acabamos de conocer. Te noto súper cansada. Déjame reemplazarte hoy en la noche. Ay, mil gracias, Lilith. No sabés lo mucho que significa para mí. Solamente pienso en dormir. Tranquila, ya después me apubres. Una pregunta de las llaves. Ah, están aquí. Bien, no sé qué es Juan. Aquí están. Cuídalas porque a esa hora no hay nadie y si te quedas afuera, te quedas afuera. No te preocupes, las voy a cuidar como oro. Está bien, mil gracias. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Solo quería que la ayude vaya con su jefe. Y yo que pensé que venía por mí. Que otra era su intención. Pero no. Tengo que romper con el pasado. Tengo que olvidarme para siempre de Lady. ¡Oye, joder! ¡Apúrate! Allá va, allá va. ¡Ya, pe, joder! ¡Apúrate, hombre! Oye, ¿qué tanto haces ahí? Estás estreñido, que te... Oye, ¿y esa pinta? ¿Ah? ¿Qué tal? Hermoso o no? Muy por ahí, pe. Ah, te va de cacería. Yo lleve idea, apetito. Bien por ti, Joel. Sí, la verdad que sí. No vale la pena llorar por ninguna mujer. Te felicito. Maripaz, hijita, ¿volviste? Hola. ¿Mi princesita volvió? Sí, sí, sí. Pero parece que no te da bola, ¿no? No, no importa. Un paso a la vez, al menos ya está en casa. Sí. ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Lo lograste! ¿Qué le dijiste? ¿Cómo hiciste para que regrese? No le dije nada. No, todo fue de trabajo de Alesia, porque le habló bien bonito. La trató como si fuera su hermana menor. Dale las gracias de mi parte. Gracias a los dos, de verdad, ¿ah? Che, gritito. Oye, hermano, ¿qué fue? ¿Dónde era fiesta? Me voy de cacería con la banda de los despechados. ¿Banda de los despechados? ¿Quién es? Ah, Coqui. Y Gaspar, de todas maneras. Sí, y yo, que me han roto el corazón un poquito. Gracias, hermano. Oye, pero pásale la voz a Cristóbal, también, pez, que está choteada. ¡Claro! O llevan a un vampirín, de repente te ayuda a conseguir flacas. ¡Noooo! ¡No, no, no, no! El vampirín es como... ¡Oh, rico al lado! Universo, yo tiro a este verso. Pedajoso como el chicle y jugoso. La tierra tiembla cuando gozo. Soy como soy, pero tengo mi estilo. ¡Ay, ay, ay! ¡Que empiece la juerga! ¡A ver! Oye, que bien se ponen los martes, ¿ah? ¿Qué? ¿Vas a tirar el cordel? ¡Ah, esa, eh! ¡Pescamos, pescamos, dice! ¿Para qué? ¿Con los tragos? ¡Esa es! ¿Qué? ¿Quién ha triuncado? ¡Deja, deja! Yo me encargo. Aquí está, mira. ¡Ay! ¡Ese es mi pau! ¡Ese es mi pau! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena música! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vino para allá! ¿Dónde? ¡Para allá, para allá! ¿A para allá, es? ¡Para allá! ¡Mira, mira! ¡Dos y dos! ¡Ahí es! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A campeonar! ¡Ahí somos, dice! ¡Vamos, con todo! ¿Y qué hacemos con el coque? ¿Lo dejamos tirando en cintura? ¿Para qué se va? ¿Para qué se va? Aparte, ¿dónde saco una más? ¡Son dos nomás! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡A timparra, gente! ¡Ay! 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 ¡Ay, que no se quema! ¡Ah, que no me quema! ¡Placas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Voy? Te quemó. ¡Nadie! ¡Qué coincidencia! ¡Hola, Gaspar! ¿Qué tal? No me digan, vinieron de cacería. ¿De cacería? No, no, no. Hemos venido a festejar los logros. Los logros, sí, nos está yendo muy bien en la chamba, ¿sí o no? Ajá. Ah, sí. ¿Y tú, Nass? ¿Qué chococas acá? ¿Recuerdas el operativo? Oye, ¿no me presentes a tu amiga? ¿Cómo está, Gaspar? ¡Aquí no te quema! ¡Un ratito, apetona con ellos, no con la mierda! ¡No, papá! ¿Qué? ¡Oye, mira, aquí me encontré! Dicen que te conocen. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Joel! ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa! ¡Se pudrió todo! ¿Qué tal? ¡Papá, papá! ¡Qué conveniente! Me está buscando. Lo siento mucho. ¿Ah, sí? Un ratito, ya. Ven para acá. ¡Puey, por favor! Ten muchísimo cuidado. ¡Ay, qué caso, papá! Ahora sí, lígame. ¡Supérame ya! Yo no quiero nada contigo. ¡Cállate! ¿Dónde está la medallita que te di? No me toques, ya. La otra guatero. ¿Qué fue? Ya está. No, no, no. Vamos a votar. Pero yo te dije que la llevara. Ya, ya, ya. Dale permiso, ¿sí? ¿Sí? No, no, no. No le das caso. Está tratando de superarme. ¿Algún contacto sospechoso? Nada todavía mayor. Ok. Sigamos con el operativo. ¿Y qué quieres tomar? A ver si toma precauciones. Bueno, esta noche yo invito. Ay, 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 mujeres podradas. Vaya, vaya, vaya. Dale, dale. Lo que sea. Otra ronda a mi cuenta. Te sigo ganando al barco. Ay, ay, ay. Ey, ahí hay un par. No, no te pases, güey. Hay que ser buen pobre. ¿Qué pasa? Mira, Aspar, yo en verdad vine por jueguer nomás porque le rompieron el corazón y todo eso. Pero no estoy para conocer a nadie, ¿no? No, pero acompáñame, acompáñame, acompáñame para meter flores, tú sabes, ¿no? Ya, ya, bueno, no te prometo nada, pero yo sigo pegado con la che. ¿Con la che de Charo? Sí, llama a mi idiota si quieres, pero sigo enamorado de esa persona. Tienes razón. No pasa nada. No será la tí. ¿De Teresa? ¿De Teresa? Teresa me rompió el corazón. Teresa es el amor de mi vida. Así que hoy tranquilo nomás. Bueno, salud por eso. Que le está pasando bien el Joel. Así era la idea, ¿no? Misión cumplida. ¿Qué? ¿Lo dejamos solo? Una ronda más. Chupa, papito, chupa. Suave, 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 suave. Espacio, espacio. Te cuento que estoy manejando, por si acaso estoy en carro. Pero no te preocupes si yo te cuido. La noche es nuestra. Ay, ay, ay. Mi noche es suerte. No tienes ni idea de lo que te espera. Ay, ay, ay. Ay. Se me jarape de cuerpo. Se me jarape de cuerpo. Se me jarape de cheche. ¿Qué me pasa? No me tengo mucho. Ay, no te preocupes. Te quita bailando, ven. Bueno, yo ya estoy, ¿ah? Yo también tengo sueño. ¿La avisamos a Joel? Sí. Uy, parece que le está pasando bien. Oye, Joel, ya nos vamos. Buena campeón. Oye, ¿vas a poder manejar? Está bien, está bien. Todo bien, no hay palca. Listo, vámonos. Al menos ella la pasa bien. La compró. Esa es. Ahí. Oye, ¿qué? ¿Ustedes ya se van? ¿Hijo él? No, 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 Lady, por favor. Ya no lo moleste más. Esta salida era para que él se olvide. Y encontró un mujerón. Terrible mujerón. Mujerón. Que le dio bola al toque. Así que nosotros, como buenos patas, ya nos vamos, los dejamos solos y que sea lo que Dios quiera. Ay, no están entendiendo. Él podría estar en el micro. Ya, 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 por favor, por favor, por favor. Basta de excusa. Mira cómo le está pasando. ¿Dónde se fueron? Bueno, no, no, no sé. Se deben estar en un rincón oscuro. Ya no lo molesten más, ya dejes. ¿Hazó algo? ¿Qué te importa, pelujo metiche? Oye, es el mayor. ¿Qué dijo él? Estamos en un operativo entre riñoneras. ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿esa chica estaba con Joel por su riñón? De verdad pensaron que su amigo enamora mujeres con su cara. Entonces... Joder, él está en peligro. ¿Se me va a hacer querer o...? Ay, carado. No voy a creer que me voy a enamorar si me siento horroroso. Felizmente lo que me interesan son los riñones y no el cerebro. Espera un ratito acá, papita. Espera un ratito. Ven, mi amor, ven. Ven acá, ven acá. Ven acá, no te caigas en su pleno. Oye, señor. Ven, vamos. ¿Dónde vamos? Vamos al hotel Cielito, mi amor. Ay, 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 ¿qué se hace? Ahí te voy a hacer cositas. Ay, cositas, cositas. Ay, qué cositas. No hay joven. Ay. Sí. Ya vamos, ya vamos. Vamos, vamos, vamos. Vaya, para allá. Vaya, para allá. Vaya, vaya. Vaya, para allá. Dale, dale. Coyitas vamos a hacer. Vamos, 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 vamos. A ver, 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 a ver. ¿A dónde estamos yendo? Hace 10 minutos que seguimos a un Volkswagen amarillo y resultó ser un taxi. Ahora sí, mi mayor, le juro que ese es el bómboli. ¿Estás seguro? ¿Cuál es la placa? Se me olvida, estoy nervioso. Tranquilo, se estoy llamando al celular de Joel. Lo primero que hacen es apagarlo, son profesionales. A ver, mírame, mírame. Falsa alarma, otro taxi. Ay, no. ¿Por qué, Joel? ¿Por qué tenías que tirar la medalla? ¿Qué tanto con la medalla? Bueno, GPS, ¿ahora cómo la vamos a encontrar? ¿Y si intenta arrastrarlo? ¿Para qué? Me va a mandar al desagüe de las nuevas lomas. Yo que tú lo intentaría. Sí. ¿Tú crees? Sí. ¿Cómo pesa este idiota? ¿Llegamos al hotel? Eh, sí, mi amor, ya llegamos. Ponte cómodo, corazón. Ay, qué ricochichichón. La cama está un poco dura. Vamos al jacuzzi, ¿eh? Sí, sí, ahorita vamos. Quédate quieto para poder quitarte la ropita, mi hermoso. Sácame la tabla, la tabla. Listo. Es tuña. No, 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 no. Haciendo otro sueño. Tranquilo, tranquilo. Joderona. ¡Alto ahí! Suelta a ese imbécil. Digo, aléjate de Joel. Eras detenida por riñonera. Pero, ¿por qué creen eso de mí? Nada que ver, si yo soy la enfermera de turno, mire. Sí, seguro. Y ese es tu paciente, ¿no? Vamos. Es un chico que conocí. Y lo traje porque estaba ebrio y no sabía dónde era su casa. Tienen que creerme, por favor. Con eso se lo explicas al fiscal. Pero, no, por favor. Menos mal que eres medio del rostito, Joel. Bailan con Rigoza, sin duda es la más hermosa. Ay, abran las botellas para brindar por ella. Que vive el amor, que no hay nada mejor. Que suspiro todita la noche pensando en ti, solo por ti. Que suspiro toda la noche pensando en ti, solo por ti. Maripaz, ¿madrugaste? Ah, sí. Lo que pasa es que quería estar lista desde temprano para pedirle a Jimmy que me lleve al colegio. Uy, qué penita. Jusito se fue para el instituto. Ah. Sí, él y yo siempre nos vamos temprano. Pero pregúntale a Tito. Él feliz te llevó al colegio. Más bien, yo ya me tengo que ir para el policlínico. Al parecer una compañera no fue a su turno. Bueno, chausito. Chao. Por las puras madrugues. ¡Ay, no te pasa! ¡Qué frío! Sí, hay mucho frío que pasa. ¡Ni loco, ni loco! No, compadre, mira, chequea, chequea. ¿Qué fue? Han dejado la puerta abierta. Sí, mira, ven, ven, ven. Compadre, y si nos metemos un piscinazo. La piscina es temperada. Pero, compadre, ¿con el frío qué hace es calatearnos para meternos ahí? Sí, pero es en una nomás. Nos metemos, salimos al toque, la hacemos. ¿Qué dices? ¿Vamos? Sí, sí, vamos. Vamos al toque, vamos al toque. Espera, espera. Uy, uy. Uy. Compadre. Claudio, se ha puesto a limpiar la piscina, hermano. No nos va a dejar entrar. Franco, cañito nomás, ¿no? Oye, tenemos que conseguir una terma. Pero va a salir muy caro, compadre, con terma. ¿Cómo es? La del avioncito. La del avioncito, sí. Caballero nomás. A ver. No nos va a salir muy caro, compadre, con terma. Pepe, ¿por qué estoy así? Ayer yo no he tomado mucho. Joel, creo que ya no lo hice el mismo de antes, pepe. Lo que sí. Con la Lilith. La hice linda. Vuelvo a ser una leyenda, pepe. Quedo prendada de mi chimpestima y carisma y mi belleza. Aló, lady. Joel, ¿estás bien? ¿Cómo amaneciste? Yo estoy bien. Estoy muy bien, ¿ya? ¿Para qué me llamas? Ya supera, me pepe. O sea, no seas arrastrada, pepe. ¿Qué? ¿No te acuerdas de nada de anoche? Anoche yo no he tenido nada contigo por si acaso, ¿ah? Por si acasito. Yo me fui con una flaca reconta requecheche, nomás te digo. Así que tú ya... Ya fuiste, pepe. Ya fuiste. Joel, era una riñonera. Casi te abren dos. ¿Riñonera? Oye, ¿qué estás hablando? Lady, por favor. Ya, por favor. Dios mío, ¿por qué la dejaría así? Por favor, Lady. Ya, o sea, ya superame, pepe. Ya, ya, ya superame, ya. Ya fue, ya. Ven a la comisaría apenas puedas. Tenemos que revisarte por si hay alguna evidencia. Oye, oye. Yo no voy a ir por si acaso, ¿ah? Te ha perdido tu tiempo. Yo no voy a ir. Ya, todo lo que te inventas. ¿No? Ya, ya, ya. ¿Sabes qué? Ya, ya, ya. Ya fue, pe, mamita. Ya, ya, ya. Ya superame, pe, ya. Ya, no seas patética, pe. Afirme. Pero, joven. Ya, 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 ya. Riñonera, dice. Buen intento, pe. ¿Qué quería? Que vaya corriendo. Estás loca, pe. Ya fue. Ven a la iglesia, dice. Que bien se va, pe. Oye. ¡Riñonera! No me gusta. ¡No me gusta. ¡Dios. Muy bien se preguntó. Buenas. Muy bien. ¡Couto. ¡Suscríbete al canal!